La maravilla de Rainbow 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 ¿Sabes lo que son los hosts? A ver, yo alguna vez te he hablado de eso, del club de hosts Tú vas a un sitio y te apetece un tío y te empieza a decir ¡Ay, qué guapa eres! ¡Ay, qué bien vistes! ¿Quieres que te encienda el cigarro? ¡Ah, sí! Y te le quitas una copa y hablas de lo que te dé la gana Y él te está halagando en plan ¡Oh, sí, sí! ¿Sabes? Un chico de compañía pero sin nada raro Solo hablando y acicalándote en plan ¡Ay, qué guapa estás! ¡Ay, qué bien te queda ese pelo! Eso es una autoestima Sí, algo así Comenzando por hoy, eres un anfitrión ¡Sí! En otras palabras, eres un héroe, Fuyioca Aunque seas el estudiante número uno en tu clase Eres el estudiante más pobre de todo el instituto ¿Otros podrían marginarte como un humilde civil? ¿Por qué señala tanto el jarrón? ¡No, no, no! ¡O se va a romper! No, no soy tan malo como me haces ver O quizá... ¿Por qué no lo intentas conmigo? ¿Quieres? Toma, procura el jarrón El florero de René que era el objeto de nuestra subasta del instituto Eso no está bien Y pensábamos que podríamos haberlo vendido por 8 millones de yenes ¡8 millones! Comenzando por hoy, eres el perrito del host club Esto es terrible, mamá He sido capturado por este host club de personas extrañas ¿Y esto qué es? ¿Te suena de bote? ¿Café y nada? ¿Nene café? Es café, cuidado Es café Es café Es café ¿Y esto qué es? Café, como puedes ver No había visto esta marca antes ¿Es uno de esos tipos que ya están pulverizados? No, es el tipo instantáneo ¿Instantáneo? ¡Oh! ¿Es del tipo donde lo único que debes hacer es echar agua caliente? ¿El renombrado café de los plebeyos? Sí, entonces eso es famoso Así que era cierto que la gente pobre utiliza eso Porque no puede moler los granos de café con el poco tiempo que tienen Sabiduría del plebey, yo ya veo 300 yenes por 100 gramos, ¿eh? ¡Qué precio tan extraordinario! Vale, iré a comprarlo otra vez Disculpadme por no comprar granos de café carros Carros No, espera Voy a probarlo ¡Voy a probarlo! Bien, Haruhi Ven aquí y haznos algo de café para los plebeyos ¡Ricos bastardos! Mi padre me reñirá si bebo esta clase de café Lo bebería si lo hiciéramos boca a boca No, no lo haría ¡Vaya, vaya! ¡Hemos esperado durante mucho tiempo! Lo siento Caí dormido cuando esperaba Takashi en el club de Kendo De tercer año O sea, sé que tiene 17 Y este también ¡Han tengo algo de sueño! Este tiene 17 años Sí, parece que tiene 5 Claro, por eso Por eso es su appeal Y que le encantan los niños peques Y es como... ¡Aaah! ¿No ves? ¡Qué mono! ¿De verdad que es de tercer año? ¡Ya! ¡Ya se se enroja el conejo! ¡Qué mono! ¡Dios a veces crea seres perfectos con su interior y exterior perfectos! Puedo comprender el sentimiento de consolarte a ti mismo de esa manera No serías capaz de vivir sin hacer eso Pero piensa sobre esto cuidadosamente ¿Por qué hay piezas de arte en los museos? Sí, las cosas hermosas se muestran Porque esa es su tarea ¿Qué palabra describe a esta clase de persona? Y así, para la gente que ansía la belleza Funde y establece este club Trabajando día y noche en búsqueda de la belleza Puede ser... Veamos qué era El otro está pensando Mientras el otro está divagando ¿Cómo se dice? Sí, divagando Divagando Sí, básicamente está diciendo ¿Qué adjetivo es el que describe a este tío? Ya verás Es la hostia Cuando dejas un vaso de cristal Siempre debes utilizar primero tu dedo meñique como colchón De ese modo no hará un sonido ruidoso Y lo encontrarás donde lo dejaste con más facilidad ¿No te parece que sí tiene más clase? ¿Problemático? No, no, eso no Había algo más preciso para esto Finalmente en el mejor momento Una mirada desde el ángulo bajo es muy efectiva ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Detestable! ¡Taba aquí! ¡Después de todo eres un héroe! ¡Qué personas más problemáticas son! ¡Claro, cabrón! ¿Qué vaya? ¿Llama al diseñador de pelo? Al peluquero, vaya ¡Mori, senpai, traenos unas lentillas de la enfermería! ¡Taja, ¿y yo qué? ¡Hani, tú! ¿Sí, sí? Cómete la tarta, por favor ¿Sabes qué? Dijo que los demás estaban ocupados haciendo algo ¿No pasa nada si me pongo este uniforme? ¡Ay, te ves tan mono! ¡Eres como una chica! ¡Harechan, eres muy guapo! Si eras tan atractivo Haberlo dicho antes, ¿no? De ese modo podría atraer clientas ¡Sí, tal y como predije! ¡Se la mierda! ¡Mentiroso! Te has graduado en tus tareas irrelevantes Desde hoy eres un miembro oficial del club de host Coño, mira, me han subido la categoría Ya no es un parro Claro, como ahora es guapo Él ha visto que es guapo y dice ¡Hostia, este no puede servir para las clientas! Ya está, eres club de host O sea, eres anfitrión Te entrenaré personalmente para que seas un anfitrión de primera Si reúnes a 100 clientas que te enejan Tu deuda de los 8 millones de yenes desaparecerá ¿Una anfitrión? Hacer las pelotas a la chica Claro, pero no se le da nada bien Porque es un tipo sincero Y dice la verdad es como... Sí, sí, básicamente Encantada de conocerla Sonrisa... Sonríe de todos modos ¡Ah, qué bueno! ¡Haro, qué bien! Esa expresión tímida es muy buena ¡Muy buena! Pero la madre, ¿qué le está haciendo? ¿Dar vueltas? Claro, está ahí en plan ¡Wiii! ¡Mori, ayúdame! ¡Dum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Pensaba que no habría buzones en esta academia ¿A buzones? Pero esto realmente le ha tirado la cartera al agua ¿Quién le ha tirado la cartera? Ah, pues ya lo verás Con la chica ¡Ah, ya! Tú... Ahora se te ve arreglado gracias a Tamaki, ¿no? Tal vez también deberías solucionar tu naturaleza tan mal educada Esa es una estupida Es una rica Es tosta ¿Por qué me ha elegido esta tía? Pero para poder coger esa sucia cartera Has molestado las preciosas manos de Tamaki por ella En realidad no conoces tu lugar, ¿no? Tamaki está preocupado por ti Porque tu educación es inusual No te creas que en realidad te esté adorando ¿Entonces tú estás... ¿Celosa? Haruhi con Haruhi De repente se ha puesto violento ¡Que alguien me ayude rápido! ¡Saquen a este plumeo fuera! Si ha sido ella Claro que sí, doña ¿Qué estáis haciendo? Haruhi quería... ¡Qué descortés! Lanzaste la cartera de Haruhi al estanque ¿Cómo? ¿Tienes alguna prueba? Eres muy hermosa Pero no eres apta para ser nuestra clienta Lo sé Haruhi no es de ese tipo de chicos ¡Tamaki, idiota! Te informo el castigo por causar tanto jaleo Ahora tienes que conseguir mil clientas ¡Mil! Jolín, parece que... Vamos Haruhi, toma Toallas ¿Es una chica? ¡Ajá! Las bombillas se han quedado Haruhi Haruhi ¿Sí? ¿Eres una chica? ¿Biológicamente sí? Ah, pero senpai Estuviste genial en ese momento Tal vez esto sea un comienzo hacia el amor Madre mía Se ha puesto más dolor Claro, porque está pensando Ha dicho Dios mío Lo que he hecho Es una chica Y todo lo que he hecho La llamó Cedrito La llamó Cedrito La ha dado un golpe por detrás La estaba haciendo de todo Y este Dios ¡Era una tía! Pero no está mal Ser un anfitrión Y escuchar las conversaciones De las chicas ¿Ah? Se ha puesto azul ¡Pum! ¿Ah? ¿Cómo lo carajo? Tal vez comencé a llamarme a mí misma Como Ore A partir de ahora Que es la forma de decir yo Como chico Ore ¡Ja, ja, ja! La ha sido adivino De que era Claro Por eso no he dicho nada Al principio Digo Hay que parecer una chica Era una chica ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno Los ojos así tan gordotes Tan grandes ¿Qué? ¿A qué mola? Sí, está guay Es de mis series favoritas O sea, lo que me río Está bien Me he reído con esta serie ¡Bua! Los gemelos ¡Qué cabrón son! Me parece genial Cuando a la otra asquerosa Le hace Le dice eso de Fuera de aquí Que ha sido tu guarra ¡Ja, ja, ja! ¿No se ha visto así? No, no se puede Sí, sí, sí Son muy Son muy majos O sea, para ser millonarios Son súper majos Los chavales Sí, mola Y es como Y es como ¡Aaah! Le gustan las series estas Que a la primera Saben que ha sido el malo Un pecado No pueden hacer Pero hasta luego No se oye Para darte cuenta De que el malo Es el que está al lado No, aquí no hay malos Es una serie de instituto ¡Pero, a ver, va! Hay situaciones Y ya está Muy graciosos Hay más algunas Pero esta ya la has visto Desde el final, ¿no? La he visto 20.000 veces Pero 20.000, o sea Me sé casi los diálogos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo siento, Haruki! No, pero pesas Este de ¿Qué hace la puerta abierta? Ese es su padre ¿Papá? ¿Ese es su padre? Sí Su padre es una cama Un travesti ¿Qué? Es que es todo Es la hostia Su padre Que de repente Llega a casa Trabaja en un bar De travestis Su hija Que parece estar Forzada en el suelo El que parece estar Atacando a la chica En el suelo Un tío que no conoce Padre Entonces eso significa Que ser travesti Es el padre de Haruki Tamaki entendió La situación En el momento ¡Ay, bienvenido, papá! Tranquilo, tranquilo Tranquilízate Ha sido un accidente Él lo entenderá Así se lo explico ¡Hostia! Yo creo que lo ha entendido Perfectamente Te siento Te he dejado en casa Anoche sola Has tenido que sentirte Muy sola La verdad Deja hasta la cara Marca Ahí Me ha parecido Oír un sonido Muy fuerte Ay, por favor Siento como que Hubiese tirado De la persona Más pesada Del planeta Del planeta Lo mismo Me pregunto Si estoy trabajando Demasiado Me bebería Una taza de tera Mismo ¡Sí! ¡Ve! ¡Ve! Haruki ¿Dónde está La tetera? Vaya Me ha parecido Me ha parecido Encontrarme Un gusano gigante Tú Capullo ¿Qué te crees Que le estás haciendo A mi hija Llamándole por el nombre? Ah Sí que ese hombre Era el padre De Haruki Ese travesti Era el padre De Haruki Esto es verdad ¡Hikaru Kauru! Mis salvadores Ah Un placer conocerle Somos los mejores amigos De Haruki Los hermanos Hitachin Oh padre ¿Eres un travesti? Es la primera vez Que veo un travesti De verdad Oh señor Ya le ha puesto Las manos encima Haruki Perdónenle Es un Mujeriego total El número De Fen 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 Fem Joder Fen Feromonas El número De feromonas Que cuenta su cuerpo Es mayor Que el número De De célula No De no sé qué capilares ¿Cómo se dice eso? ¿De pelos? De Poros Sí bueno Poros capilares Que tiene por el cuerpo ¿Feromon machine? Jugado ¡Se equivoca! Jamás he jugado Con nadie Yo Seriamente ¿Se va a declarar? Seriamente trato a su hija Como si fuera la mía La primera impresión del padre De Haruki Detamaki Es idiota El padre de Haruki Es lo mejor del mundo Pues en fin Eso ha sido Ouran Host Club Si no lo habéis visto Mirarla Porque es de mis Coderías favoritas Me troncho con ella De hecho Tengo el manga entero Y todo Tengo la historia entera Porque es que el anime Terminó a medias Se queda en cierto punto Ahí Y termina Y no hay más Y el manga sigue Y yo leí el manga Y guau 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 El manga como mejora Claro En fin Nos vemos en otro episodio Adiós Adiós